Me encontré con un curso, afortunadamente lo tomé, lo tomé sin pensar qué me podía dar, qué información podía recibir ahí. Excelente, tres días de muchísimo conocimiento dado por un profesional, como es Johnny Mam. Una persona que tiene conocimiento, pero también lo sabe informar, lo sabe dar, es un profesor para eso. Les recomiendo hacer ese curso, se llama Escuela de Despeño. Gracias a ustedes pude encontrar la ruta, el camino, la metodología, gracias al sistema, para poder despegar en este mundo tan maravilloso y hermoso que es los bienes y raíces. La Escuela de Arranque de Johnny Mam es lo mejor que le puede suceder a un agente inmobiliario que acaba de obtener su licencia. Por esa Escuela de Despeño que realmente es un programa estupendo, espectacular, para podernos tener claridad, para tener un camino que seguir y qué cosas hacer sin abrumar, sin perderte loco, sin evitar ni tu necesidad ni esa angustia que no sabe por dónde empezar. Y en la Escuela de Despeño tienes todo muy claro, todo está en orden, todo lo tiene súper bien sincronizado como para que nosotros podamos aprender de una manera mucho más fácil de la que podamos encontrar en otras plataformas. Las cosas que uno aprendería realmente en un año con la Escuela de Despeño aprendes en un corto tiempo. Nuestro crecimiento es un proceso, más no es un destino. Gracias, gracias, gracias a ti y a todo tu equipo. Dios los bendiga. Vamos por más.